Susi bebe junto a la ventana con los labios sin pintar Tal vez esta es una de esas noches en que todo sale mal Un chaval pide monedas para echar en la jukebox Y ha puesto quince veces, should I stay or should I go? Ese chico del taller busca pelea, no le importa con quien sea Pulgas en el corazón, perros en el callejón Y yo voy a estarme quietecita, hasta ver venir lo bueno a mi rico Hay un tipo al fondo de la barra que se piensa que es John Wayne Pide furbón y pregunta, chicas, ¿queréis pasarlo bien? Susi enciendo un cigarrillo y dice, socio muérete Debe ser tan divertido como que te pille el tren Aquí viene el mexicano con su panda, quieren juerga, que caramba Pulgas en el corazón, perros en el callejón Y yo voy a estarme quietecita, hasta ver venir lo bueno a mi rico El camarero ya no encarga más champán No hay nada que celebrar, no hay nada que celebrar Oh, pulgas en el corazón, perros en el callejón Y yo voy a estarme quietecita, hasta ver venir lo bueno a mi rico Y yo voy a estarme quietecita, hasta ver venir lo bueno a mi rico Hasta ver venir lo bueno a mi rico ¡SAL, R supercá��! ¡SUSCRIBETE! 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 ¡SMsch! GIVETE! do we ¿ v at in en Gracias.